Una ola de calor pasa en este momento por Europa y países como Francia llegan incluso a temperaturas superiores a los 40 grados centígrados. En París, donde las personas aprovechan del fin de semana antes de que empiece a aplicar el uso obligatorio de mascarillas, los canales son el mejor lugar para refrescarse un poco ante la fuerte ola de calor. Sufrimos como todos, pero acá estamos en el parque, en la sombra. Esta mañana nos tomamos una botella de cubitos de hielo. Bueno, ya está derretido, pero el agua queda más fresca. Desde mediados de julio, el coronavirus circula activamente de nuevo en la capital francesa, según indicó la policía de París. Más al norte, las playas de La Haya, en los Países Bajos, se veían así el sábado. Las personas trataban de mantener una difícil distancia social con el mar rebosado. El escenario fue igual en las playas de Reino Unido, donde el turismo local aumentó considerablemente. El gobierno pidió a los ingleses realizar viajes al extranjero solamente de carácter esencial. Reino Unido exige una cuarentena de dos semanas a personas provenientes de España y se prevé que Francia entre también en la lista. Se suma así a Austria, Dinamarca, Alemania y Bélgica, que aumentaron los controles a los viajeros de territorio español ante su segunda ola. Según la Organización Mundial de la Salud, Europa se ve afectada por numerosos rebrotes y prevé una curva ascendente. Científicos y analistas aseguran que el continente se debe preparar para una segunda ola de coronavirus a partir del mes de septiembre, cuando disminuyan las temperaturas.